Hay churrasco de puyazo, lomito sabrosito y pollo a limón. Damasco tiene cabrito en barbacoa, o a la parrilla degustándolo mejor. Pan con ajo, mantequilla y tortillas al comal, acompañado de papitas al vapor. Con su rica ensalada de tomate con lechuga, cebollita que sabor. Pruebe un trozo de lomito y de viñón o milanesa, exquisito de verdad. Deja tan bajo hay ambiente de primera y servicio a su nivel. Tan bajo tiene el punto del sabor, tan bajo siempre lo mejor.